Bueno pues no nos hemos ido, no nos hemos ido, algunos no nos hemos ido y otros han llegado porque llegaba Sandra corriendo Me da tiempo, me da tiempo a Bárbara, no cariño no te ha dado tiempo a Bárbara, pero es lo que tiene los atascos y es lo que tiene pues que Sandra ha estado pachucha a intentar recuperarse y lo ha conseguido pero no ha llegado a Bárbara Pero no pasa nada, te hemos mandado muchos saluditos y Bárbara ha dicho que te demos muchos besos así que Chema hace el favor de comerle la boca a Sandra en el lugar de Bárbara Que te ves una chica por fin Si la verdad es que si, para una vez que te ves una chica ni vienes, digo joder, la verdad es que esta Sandra como es Bueno vamos a abrir un poquito la agenda cultural de esta semana porque bueno ya hemos escuchado, hemos escuchado a Antérate, hemos escuchado a Bárbara Grandío Y bueno pues Sandra Domínguez llega al bloque del final, que es el bloque de la agenda que nos da un poquito de tiempo para ver que hacer el fin de semana Así que lo primero que tenemos que hacer es introducir la agenda y para introducir la agenda que mejor que música de Tailandia Usted o se va a Tailandia o habla con Sandra y se va a la vaguada, lo que quiera, venga vamos Pues si porque os traigo el Thai Festival que tiene un programa llenísimo de actividades para todos los madrileños, bueno y para también los que vengan de fuera Para que puedan conocer de cerca la cultura tailandesa desde mañana viernes hasta el domingo 16, el horario es de 11 a 8 y cuarto normalmente Hay otros días que durará hasta las 9 y os estaréis preguntando, bueno pero y este Thai Festival que va a haber? Porque dices un programa lleno de actividades pero el que? Tallado de frutas, actuaciones de danza tailandesa, combate tailandés con palos, demostración de cocina tailandesa Por ejemplo pues curry verde con pollo, ensalada de papaya verde, tallarines fritos, plátanos con leche de coco Que todo esto además también se va a subastar, también habrá tapas, degustación gastronómica e incluso taller de joyería Habrá un happy hour, compras, premios, de todo Ya ha dicho Roland en el centro comercial de La Baguada Que está en la avenida Monforte de Lemos, de Lemos, si, 36 Y el metro que podéis coger, bueno pues en el barrio del Pilar, la parada Así que podemos, no podemos ver chicas tailandesas desnudas, eso no, no? Bueno, danza tailandesa a lo mejor van medio medio Bueno Chema, entonces vamos y decimos, oye en Radio Tentación Chema va a comerse el plátano con leche de coco Entonces no me interesa, soy alérgico Y para todos los amantes del Playmobil ponemos esta canción Playmobil Music, ay Dios mío, tempo perdido ¿Por qué? Porque vamos a hablar de cine, vamos a hablar un poquito de televisión, de cine y de Playmobil ¿No? Sandrita Domínguez Pues sí, para todos los amantes y nostálgicos de los míticos Playmobil Y también para curiosos y amantes del cine y la televisión Se van a unir los Playmobil con el mundo artístico de la tele y el cine ¿Por qué? Porque se celebra la decimosegunda feria nacional A ver ¿Purca? Se había quedado moriño tostado, ¿no? Pues porque se celebra la decimosegunda feria nacional de coleccionistas de Playmobil Una feria de cine Que vais a poder ver en el Hotel Convención de Madrid entre los días 15 y 16 de junio Vamos a aclarar que el Hotel Convención está en Nodón el 53, ¿vale? Eso es Cayodón el 53 La entrada a la feria tendrá un coste de unos 3 euros, bueno de unos no, de 3 euros exactamente Para los adultos y los niños que sean menores de 12 gratis Horario, hemos dicho algo de horario, sábado 15 de 10 a 8, ¿no? Sí, y el domingo de 10 a 6 Sábado 15, o sea, es decir, pasado mañana de 10 a 8, ininterrumpidamente Y domingo, el día siguiente, de 10 a 6 Un poquito antes a la gente que, bueno, que la pasión del cine, la televisión y los Playmobil Y a los que sean más jóvenes, más modernos, más cañeros y les guste Daddy Yankee Y Royal Prince, Prince Royce Royal Prince, digo yo al revés Prince Joyce 75 millones de visitas en YouTube Limbo Limbo se llama, ¿vale? ¿Cómo? Limbo Limbo Chema, el 16, domingo, vamos a verle, Palacio Vista Alegre, venga Pues sí, 16, justo, 16 Palacio Vista Alegre de Madrid, concierto de Daddy Yankee y Prince Royce Bueno, pues, ¿qué vamos a decir? Dos de las estrellas más destacadas de la música latina actual Ambos artistas van a coincidir en la capital española Dentro de su gira europea Y ofrecerán en total más de 4 horas ininterrumpidas de música Bueno, para los indivisionales Vamos a la apertura Perreo Qué perreo, perrea, perrea Vamos a la apertura de las puertas Que esto es importante, ¿vale? Que la gente dice, Dios mío, ¿cuándo puedo? La gente que se quiere sentar ya, que se siente en el Palacio Vista Alegre Pero si quieren ir el domingo, abren a las 5, ¿no? Abren a las 5, pero bueno, ya pueden ir ya hoy mismo si quieren hacer cola Como si fueran Daddy Yankees, ¿no? Algo así sería Daddy Yankee y Prince Royce Oye, aparte de cantar, vemos más cosas, Sandra Sí, porque bueno, va a haber... Antes del concierto, los asistentes van a poder ver un pase de modelos Con los bañadores de una marca, de una marca de ropa, Amelia Botero Y la actuación en directo incluso de varios DJs Bueno, la entrada está a la venta ya en Ticketmaster Todavía quedan, o sea que si queréis, pues ya sabéis Todas aquellas niñas, por cierto, que no hemos saludado, Sandra Que llevan todo el programa escuchando, a Chema, entérate, la han escuchado, han escuchado la entrevista Todos los grupos del Templo del Placer Todas las niñas, a Lucía, a Olga Isidora Otra vez, a Pepa, a Laura Que nos está escuchando, a la puñanita, a Alba Que vayan todas, todas a Daddy Yankee Aquí a darlo todo, venga chicas, a perrear un poquito con Chema Ahí afrotándose, sí, sí, sí Y si quieren ir, por ejemplo, no a los conciertos, pero quieren ir al cine Tenemos los estrenos del viernes Por ejemplo, Gigantes, la primera, la más para Chemita Animación Sí, con lo que te gustan a ti los dibujos animados Sí, Chema Te cuento un poquito, Chema, a ti Vale, perdón un segundo, voy a hacer un apunte Vamos a ver, si el tío, el tío más pasteloso y más meloso De esta, de este plato y de este estudio eres tú Pero a mí la película de la animación Bueno, cuidado que yo fui a vida de Romperral, salí llorando Sí, Romperral, que estuviste hablando de Romperral Siete meses con el puto Romperral Salí llorando, yo es que soy muy sensible para esto Coño, qué susto me he pegado Digo, ¿qué hace Daddy Yankee aquí por aquí si es el domingo? Digo, cállate, cállate, Daddy, dale Nos hemos quedado en Gigantes, Animación y Comedia, ¿no? Sí, bueno, cuenta la historia de Tom Batosals Que es un gigante valiente y bondadoso Hijo de las montañas Peñeta Roja y Tosal Gros Nacido además en una noche de tormenta Sus míticos amigos y gigantes como él Son el fortudo Arrancapinos El soplador Soplanubes El voluntorioso Cágeme Y el escatológico Tragapiñones Todos ellos van a seguir el encargo del rey Babut Y para agasajar a la infanta Inés Ayudan a reconstruir el reino Y conquistar el territorio del malvado príncipe Garxoli O sea que tenemos el Soplanubes Luego tenemos si hay un colega que es el Soplanucas Que es otro diferencia Y el Cágeme también el tenéis, ¿no? No sé si voluntarios o no Ay Dios mío, bueno, pues animación Comedia en los cines A partir de mañana viernes Pero también, dejando la animación Tenemos películas para mayores Sandra Insensibles, no nosotros Sino el thriller psicológico que nos trae Juan Carlos Medina Mañana viernes Ahora, pues sí España, 1931 En un remoto poblado En los Pirineos Una generación de niños Nace con un extraño mal desconocido Son insensibles al dolor físico Agresivos y irresponsables Crecen con una percepción trastornada De los valores humanos Y son un peligro incontrolable Ya no solo para ellos mismos Sino, bueno, pues además También para todo el mundo que les rodea En la actualidad David, que es un brillante neurocirujano Y su novia Tienen un terrible accidente de coche Ella fallece El salí leso Aunque los exámenes médicos Revelan la presencia en su organismo De un linfoma avanzado Y su única oportunidad de sobrevivir Es con un trasplante de médula ósea Justo antes del estallido de la guerra civil Los niños que padecen el misterioso síndrome Son encerrados en un viejo asilo psicológico Donde todo un equipo médico Trata de rehabilitarlos y todo esto Pero la guerra y la posguerra Hechas de privaciones y desgracias Degradan las condiciones de vida Ya de por sí terribles para estos niños Por otra parte Cuando David habla con sus padres Acerca del trasplante de médula Estos tienen que confesar la verdad sobre él Que fue adoptado Ahí es donde empieza toda la trama Todas las preguntas sobre sus orígenes Y bueno, pues es una mezcla de silencio De terror en la búsqueda de los padres biológicos Porque bueno, acabará cruzándose Con este viejo asilo psiquiátrico Eso te voy a decir, silencio y terror Porque estoy viendo el tráiler ahora mismo Según lo estamos escuchando Y se me están poniendo los pelos de punta Yo paso de ver esta Yo prefiero mejor irme a las comedias Chema, animación, romper la alfa y todo esto Que luego tengo sueño Hablando de comedias Tenemos otra española Se llaman pesadillas Es verdad, joder No sueños raros, sino pesadillas Alejandro Mazorcas Que no, Mazorca no Marzoa Comedia española Somos gente honrada, sí ¿Cómo lo ves? ¿Cómo quieres que lo vea? Mal ¿Tú quieres pescar, no? ¿Esta, no? Esta ¿La familia? Me ha parecido escuchar Yo era Paco Toast, ¿no? Por ahí me parece Bueno, es una comedia española Como ha hecho un reparto Ahora dirás, Roland Sí, un asugalde con lo que me gusta a mí Ese hombrecillo Me da mucho humor Ese hombre así Un asugalde Es de una belleza que me gusta Bueno, Manuela Bellez Manuel Lozano Paco Toast Marisol Membrillo Antonio Durán Española Española, vamos Somos gente honrada Suso y Manuel Son dos padres de familia Y amigos de toda la vida Y no pasan por su mejor momento Tras haber llegado a la cincuentena Casi como Roland Se ven sin trabajo Y sin dinero Cuando la situación es Bueno, pues prácticamente Insostenible No es cuando sucede El milagro En un día de pesca Se encuentran un paquete Con diez kilos de cocaína Yo no sé si esto es milagro o no Pero bueno Los dos amigos deciden Comenzar a vender la droga Para conseguir salir De la miseria Que están viviendo Pero el dilema moral No es su único problema Porque qué saben Estos cincuentones de cocaína ¿No? Efectivamente Comedia española Alejandro Marzoa Con un reparto español Puro y duro Y ahora sí viene la película De Chema y la mía Esta Esta sí Un recuerdo De lo que hiciste Cualquiera puede robar un cuadro El precio de salida Es de cinco millones de libras Basta con Cinco millones de libras Parece todo muy sencillito Y tal Pero se convierte En un thriller Ahí lo están escuchando Hablamos de Trance Simón es subastador De artículos De bellas artes Como estábamos escuchando Un poquito En el trailer Y se compincha Con una banda criminal Para robar una obra De arte Que bueno Vale millones de dólares Pero después de haber recibido Un golpe en la cabeza Durante el atraco Descubre al despertarse Que no recuerda Donde leches Ha escondido el cuadro O sea Vamos Una puta Tanto arregla Cuando las amenazas Y la tortura física No logran ninguna respuesta El jefe de la banda Contrata a una Hipnoterapeuta A ver si puede Volgar un poco En los recovecos oscuros De la psique de Simón Y bueno A medida que van Adentrándose En el subconsciente Y todo esto Pues bueno Lo que está en juego Llega a ser mucho más Y empiezan a descubrirse Muchas más cosas Ahí lo están escuchando El trailer De la película Trance El trailer Que están escuchando En español Y para cerrar Los estrenos Cerramos con Qué bonita He estado espiando a mamá ¿Espiando a mamá? Ya sé que quieres a Erika Pero volvió a casarse con otro Adara Adara Calla Calla Una película Que solo el título Ya refleja un poco De comedia y drama Porque un invierno En la playa Algo no cuadra mucho O es playa O es invierno Por eso es comedia Y drama ¿De qué va esta? A ver cuéntame Pues tres años después De su divorcio Un veterano novelista Llamado Bill No puede dejar de obsesionarse Con su exmujer Erika Que tuvo La desfachatez De abandonarle Por otro hombre Pero bueno A pesar de los esfuerzos De la vecina Con derecho a roce Que es otra De las protagonistas Fantastricia Para que vuelva a estar En el mercado Él no tiene ojos Para nadie más Y es que incluso Llega al extremo De espiar a la exmujer Mientras Su hija independiente Que es universitaria Samantha Que acaba además De publicar su primera novela Se amedrenta Ante la sola idea De tener su primera relación Con un romántico Empedernido Por otra parte Como tú Su hijo Ahí lo deja Por otra parte Su hijo adolescente Rasti Intenta encontrar Su propia personalidad Como escritor de ficción Y también como inesperado Novio de una chica De ensueño Bueno Cuando estas tres situaciones Desembocan en sendas Vacaciones románticas Frustradas Los Borgens Se topan con algunas Sorprendentes revelaciones Sobre como los finales Se convierten en inicios A mi me suena esto Un poco a Pulp Fiction A lo romántico Yo lloro aquí Fijo Chema Te lo digo Fijo Estas películas Tengo que ir Me gustan A mi me gustan O sea que si La gente que nos está escuchando Me pueden llevar a ver Un invierno en la playa Trance es más ir con Chema En plan palomitas Ahí hasta arriba Calla macho Con Chema insensibles Que así el te acurruca Para que no pases miedo Imposible Mira vamos a hacer una cosa Sandra Con Chema lo que vamos a hacer mejor Es irnos directamente Al templo Del placer Que vayan al cine ellas Que vayan al cine ellas Porque antes de marcharnos Tenemos que recordar A la gente Que siempre en la agenda De Sandra Domínguez Aparte de los estrenos De los conciertos De los festivales O de las exposiciones O de los micrófonos O de los micrófonos Que a veces hay que echarles aceite Tenemos también Tenemos el templo del placer Eso si que ocurre Todos los sábados Da igual que la agenda La haga en mayo Que en junio Que en julio Usted quiere pasar un rato divertido Cenar con las amigas Con los compañeros de trabajo Con sus compañeros de fútbol Por ejemplo O con sus amigas Que se van a casar Que tienen una despedida soltera De 9 a 2 de la mañana En el hotel Usacha Martín Arriba del todo El templo del placer Barra libre toda la noche De cerveza y de sangría Comida con primero Con segundo Y con postre Juegos toda la noche Espectáculo de striper Y de drag queen Monologuistas y animadores Y todo por un precio espectacular Y con un 20% de descuento Si lo hace a través de la radio O contacta conmigo O contacta con un teléfono genérico De la oficina de Absolute Fiesta Si el teléfono Lo tiene Sandra Domínguez En su agenda Y es el 91 En la memoria 1, 2, 7, 20, 50 Y la gente que diga Yo es que soy más de internet Quiero ver la página Quiero ver qué ocurre realmente Quiero ver dónde voy a ir a cenar Pues se mete en www.eltemplodelplacer.com Y a todas las templarias Que sé que han ido Y que sé que nos están escuchando Que repito Están ahí Cada martes y cada jueves Como son Olga Isidora Susana Lucía Raquel Lilla O Raquel o Raquel Lilla Todo el grupo De las ibicencas De las tipotonas De las vírgenes vulnerables De las fisioterapeutas Cachondas Todas ellas Nos vemos En el templo del placer Y hoy Gente Tengo Ganas De De ti Canción pedida Lo siento Chema y Sandra Hoy tengo ganas de ti Miguel Gallardo la cantaba Luego hizo la versión de David Bustamante Nos marchamos hasta el martes que viene Que si no me equivoco El martes será 18 Ay que poquito que Hace de paso Y no sé por qué pasó Nos vamos Sean felices Hagan el amor Sobre todo vosotras Dejaros llevar Sandra A descansar Chema A prepararte Para el concerto De Daddy Yankee El domingo Y vosotras Nos vemos en el WhatsApp Ahora Venga vale 11 de la noche Un minutito de música No son las 11 todavía ¿Eh? La verdad Del amor Llegaste mi vida Y después Te vi Para ti Sin decirme Adiós Yo te vi Para ti Quiero en tus manos Abiertas Buscar mi camino No